Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Integral o no integral? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Tenemos una persona que nos está preguntando en MetabolismoTV sobre la diferencia verdadera, las ventajas entre utilizar pan común o pan integral o pasta común o pasta integral. Bueno, déjeme decirle que en principio si se dice que es pan integral o pasta integral pues debe ser mejor, tiene que ser mejor porque integral en principio lo que quiere decir es que contiene todos los elementos principales que estaban en el trigo, o sea que debe contener más vitaminas, más minerales, más fibra, por lo tanto es algo que está, integral viene de la palabra de que es algo completo, ¿no? Este, básicamente el pan blanco o la pasta blanca pues ha sido altamente procesado, se le quitó su fibra, se le quitaron la parte que alimentaba del trigo que era la parte que tenía que ver con las vitaminas, que es el germen, el germen del trigo es lo que más alimenta del trigo y eso se le quita, ¿no?, en el procesamiento. Y se le quita por razones obvias porque el problema es que cuando se le deja el germen, que es donde están las vitaminas, pues se descompone y como el fabricante no quiere que se descomponga porque eso es mal negocio que se le pudra o se le daña en el supermercado o en la tienda, pues entonces le quitan el germen y la harina que se usa para hacer el pan, pues generalmente se utiliza harina blanca, que es una harina que le quitaron todo el germen, le quitaron toda la fibra, está ultra, ultra procesada, está tan y tan procesada la harina blanca que usted la deja ahí y casi ni las cucarachas se la comen, ¿no?, porque básicamente hasta las cucarachas tienen su propio gusto, ¿no?, y no lo reconocen como un alimento totalmente completo, ¿no? Ahora, volviendo al tema de que se integraron e integran, fíjese, en el libro El Poder del Metabolismo estoy hablando de la dieta 2x1, la dieta 3x1, que son dietas basadas en el hecho científico que para que una persona pueda adelgazar necesita reducir el consumo de carbohidratos refinados, ¿para qué?, para reducir la insulina. Se sabe que la hormona de insulina que se produce aquí en el páncreas es la hormona que engorda, o sea si usted quiere adelgazar necesita por fuerza, no importa que creencia usted tenga, la física, la lógica, la biología detrás de esto es que el páncreas está aquí y produce insulina y la insulina es la que ayuda a crear la grasa, sin insulina no hay grasa, pero sin carbohidratos tampoco hay mucha insulina, por lo tanto la estrategia de la dieta 2x1 y 3x1 es reducir los carbohidratos refinados, estamos hablando del pan, de la pasta, de la harina, este aumentar los carbohidratos naturales, vegetales, ensaladas que eso sí son muy buenos, este para que entonces se reduzca la producción de insulina y usted pueda adelgazar y pueda usar menos medicamentos, si es diabético, ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, este esa dieta está basada en ese hecho científico. Ahora, cuando vamos al tema de escoger pan, por ejemplo aquí usted ve, esto es una marca cualquiera que hay aquí en Puerto Rico, pero en su país se lo van a encontrar también, puede haber un pan integral, ¿no?, integral o un pan regular que no es integral, ¿no? Esto es una marca como cualquiera otra y esto que voy a decir aplica a todas las marcas. Este, hay un poquito de engaño con el tema este de integral, le digo por qué, pero si algo es integral, pues debería ser algo que está completo porque la palabra integral quiere decir completo, está íntegro, ¿no?, pero hay muchos de estos productos que dicen que son integrales y realmente usted va a ver que no son integrales nada y le voy a decir por qué, le voy a enseñar en la pizarra cómo funciona, fíjense. Este, un pan cualquiera, usted mira la etiqueta, la etiqueta nutricional, este, y usted va a ver que dice, en la etiqueta nutricional dice que tiene cada, cada tajada, tiene por ejemplo 16 gramos, 16 gramos de carbohidratos. A esos 16 gramos usted le puede descontar la fibra. ¿Por qué? Porque la fibra es parte de los carbohidratos pero no se puede absorber, por lo tanto todo lo que usted vaya a consumir de fibra, pues no cuenta, no cuenta porque usted lo ingiere pero el cuerpo no lo puede utilizar. Como no lo puede utilizar, pues no suma a lo que puede producir insulina. Si usted quiere adelgazar, pues usted puede consumir más fibra, pero no puede consumir más carbohidratos. La forma en que uno calcula es, por ejemplo, un pan integral verdadero, pues diría 16 gramos de carbohidratos que tiene la tajada, a lo mejor 4 de fibra menos, usted le resta los 4 y dice 16 menos 4, ahora tiene un pan de 12 gramos de carbohidratos. Esto tiene un impacto sobre la insulina y esto o le ayuda a adelgazar o no le ayuda a adelgazar dependiendo de cuánto total usted está comiendo de carbohidratos refinados que se conviertan en glucosa que luego fuerza el cuerpo a producir insulina. Ahora, eso sería un pan verdaderamente integral, ¿no? Ahora el término integral no está controlado por ninguna entidad gubernamental. Por lo tanto cualquiera puede venir y decir, mira, este pan es integral y le ponen el título de integral y tiene 16 gramos de carbohidratos y tiene 1 gramo de fibra. Te quedan 15. En efecto casi ni cambió porque de aquí a aquí de 16 a 12 pues por lo menos hay un cambio donde aproximadamente una cuarta parte es la fibra y los compuestos naturales del pan, pero esta otra parte acá cuando ya le está restando tan poco en fibra ya usted sabe que es lo que llamaríamos un integral falso, que no es tan integral. De todas maneras yo siempre si voy a comer pan o voy a comer pasta o voy a comer algo pues trato de que sea integral, pero trato de que sea un integral verdadero. Verdadero quiere decir que no es un integral comercial. Cuando es un integral comercial que usted lo ve por la cantidad de fibra que contiene que es muy poquito pues ya usted sabe que es una mentirita y cuando uno come mucho de estas cosas integrales que tienen poca fibra pues uno se va a poner integralmente gordo y yo sé que eso no es lo que usted quiere y esto se lo comento porque la verdad siempre triunfa. Gracias. Gracias. Gracias.